Vamos a preparar crema de cacao y avellanas en Thermomix. Los ingredientes que necesitamos son 100 gramos de avellanas tostadas, 150 gramos de azúcar, 100 gramos de chocolate negro, 100 gramos de chocolate con leche, 100 gramos de chocolate blanco, 200 gramos de leche entera y 150 gramos de aceite de girasol. Comenzamos echando las avellanas con el azúcar. Y lo trituramos todo en 15 segundos, velocidad 10, para que quede muy finito. Bajamos lo que ha quedado por las paredes y ahora añadimos los chocolates troceados. El chocolate con leche, el chocolate blanco y el chocolate negro. Cerramos y trituramos 20 segundos en velocidad 9. Abrimos de nuevo y ahora vamos a añadir la leche y el aceite de girasol. Hecho esto, programamos la máquina 7 minutos a temperatura 50 grados y velocidad 4. Una vez terminado el tiempo, nuestra crema de avellana de chocolate está lista. Da para rellenar dos tarros de 500 gramos cada uno. Puede parecer muy líquida, pero es porque está caliente. Cuando enfríe tendrá la consistencia de una crema normal. Y lista, sale mejor que las compradas y está deliciosa.